El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este viernes a Octavio Romero Oropeza para dirigir el destino de Petróleos Mexicanos PMX durante su sexenio nacionalista y fiel seguidor de López. Obrador desde antes de su primera candidatura presidencial, Romero estará encargado de dirigir a la compañía, hoy convertida en empresa productiva, en la segunda etapa de la globalización del sector energético. Es por su importancia en el próximo sexenio que aquí te contamos un poco de quién es Octavio Romero Oropeza, AML o propuso a Romero como el próximo director de PMX en su sexenio. Foto, el universal Octavio Romero, el ingeniero tabasqueño de AML originario de Jalapa, Tabasco, Romero es ingeniero agrónomo por el desaparecido Colegio Superior de Agricultura Tropical, que se ubicaba en el municipio Cañero de Cárdenas. Octavio siempre comenta a forma de chiste que lo suyo era estudiar ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y aunque no lo hizo, asegura que de alguna manera la política siempre lo ha perseguido. Romero es ingeniero, pero siempre quiso ser politólogo. Foto, expansión, Romero, un fiel seguidor de AML Octavio es un personaje que ha apoyado sin parar a Andrés Manuel López Obrador. Octavio, siempre crítico, llamó la atención de Obrador cuando colaboraba en una de las estaciones radiofónicas más populares de Tabasco, en 1994, incursiona en la política como consejero político nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y cuatro años más tarde, se convertiría en dirigente estatal del Sol Azteca en Tabasco, que lo proyectaría, en 1997 como candidato a la alcaldía de la capital tabasqueña, fue diputado federal en la 56ª legislatura, donde se caracterizó por su férrea defensa al sector energético, pues veía en esta una extensión de la soberanía nacional. López Obrador invitó a Romero para colaborar en su próximo sexenio. Foto, sin embargo, cuando AML o ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, éste lo nombró oficial mayor. En el 2006, en el Zócalo capitalino, Andrés Manuel lo designó secretario de Austeridad Republicana, en aquel gobierno legítimo, Octavio fue fundador de Morena y trabajo en Jalisco, conformando las primeras asambleas del movimiento. Luego presidió el Consejo Estatal de Morena en Tabasco. Hoy Octavio Romero es el hombre que se encargará, en el sexenio de AML o, de rescatar a Pemex, una empresa que un día fue el orgullo de millones de mexicanos pero que hoy se encuentra sumida en millonarias deudas y polémica, podría interesarte. AML o propone a Bartlett y Romero como directores de CFE y Pemex, quien es Manuel Bartlett, próximo director de CFE, Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.